Y la palabra de Dios dice en Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 en adelante Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Hay tiempo de matar y tiempo de curar Hay tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar y hay tiempo de reír Señor bendice tu palabra y toca cada uno de nuestros corazones Amén Hay muy pocas cosas en la vida que son 100% Pero las estadísticas dicen Que cada persona que nazca Cada uno va a morir Nadie, ninguno de nosotros nos vamos a escapar de la muerte Es yo creo lo más difícil que aceptar en esta vida Pero la Biblia dice que hay tiempo para nacer Y que hay tiempo para morir Algunos van a morir Al nacimiento Otros van a morir Unos van a morir en accidentes Otros van a morir en accidentes La presencia del Señor En un accidente de avión Pero no accidentalmente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Conoces tu propósito El propósito de Dios para Jenny se ha cumplido Dios la quiso prestar 43 años a nuestras vidas La disfrutamos Y Jenny pasó muchas situaciones difíciles Muchas pruebas Muchas situaciones grandes en su vida Y de cada una de ellas se pudo levantar Y se pudo levantar primeramente porque tuvo el valor y el poder de Dios en su vida Tuvo el valor y el poder de ella misma de seguir y decir No me rajo Yo sigo adelante Pase lo que pase Ella vivía una vida victoriosa Ella vivía una vida en la cual nunca se rajaba No se daba por vencida Y alguien dijo Y estuve en desacuerdo con ellos Que dijeron solamente de una caída de un avión No se levantó Pero saben que Ella no se tuvo que levantar Porque las manos de nuestro Dios Todopoderoso La ha levantado y la tiene en su presencia Ahora cantándole a él Y él Recibiendo su preciosa voz Diciendo Yo te agradezco Con esa canción le está diciendo a Dios Yo te agradezco Señor Por todo Lo que me permitiste Muchos de nosotros tomamos la vida a la ligera Como que El mañana está asegurado Les digo con toda confianza Y con todo mi amor Y con todo respeto Ninguno de nosotros Tenemos el mañana Garantizado Alguien posiblemente Pueda salir de aquí hoy Y no les estoy asustando Pero alguien Pueda salir de aquí hoy Y puede ser su último día Y usted no lo sabe Dios tiene cada uno de nuestros días contados Dios tiene tu vida Y tus días contados ¿Sabes tú cómo vas a pasar ya a la eternidad? ¿O cómo vas a morir? Posiblemente puede ser un accidente Pero no será accidentalmente Dios Es el que sabe y conoce todas las cosas Yo conozco a un Dios real A un Dios que vive para siempre A un Dios que es santo 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 Y que si Él Nos prestó a Jenny Mi hermanos Él es el que la levantó Y se la llevó A su presencia Porque fue su perfecta voluntad Y si alguien aquí de la familia Está fuerte Es por el poder de Dios Que tenemos en nuestras vidas Muchas veces Nosotros no tenemos paz En nuestras vidas Porque nos hace falta El amor de Dios La Biblia dice Que hubieron muchos discípulos Que hicieron grandes cosas Pero Cristo mismo dijo estas palabras Ustedes harán Muchas más cosas Y más grandes Que aunque las que yo he hecho En los primeros sermones De Pedro El apóstol Pedro Se ganó Tres mil personas En el segundo sermón Se ganó Cinco mil personas Pero también Jenny Era discípula Discípula del Señor Y creo que es un gran Propósito de Dios Con todo lo que ha sucedido En la vida de Jenny Con el ejemplo que ha sido Para muchas mujeres Para todos nosotros Creo Que Dios La ha llamado Para ganar más De cinco mil almas En un sermón El Señor La ha llamado Ella está predicando A tu vida hoy Ella te está hablando A ti hoy Y te está presentando A un Dios Vivo Alguien aquí En este lugar Quiere volver A ver A Jenny Alguien quiere Volver a experimentar A estar con Jenny Una vez más Si Si no sabe decir Amén Diga Es lo mismo Ok Hay una manera Nada más De cómo se puede llegar A la preciosa Presencia de Dios El Señor Jesucristo dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Si hay alguien Que quiere volver A mirar a Jenny Se tiene que mirar Al Señor Jesucristo Primeramente Buscar de Él Con todo su corazón Jenny Amó al Señor Con todo su corazón Yo lo sé Rosy lo sabe Sus hijos Todos lo saben Toda la familia Lo sabe Que Jenny Amó a Dios Con todo su corazón Tenía un corazón De compartir Amor La Biblia dice En San Juan 3.16 Y ustedes lo saben Ustedes lo tienen En su Biblia Dice Que de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Y usted está en el mundo Jenny No hizo acepción De personas Jenny amaba A todos Jenny tenía un amor Para ir a visitar A los enfermos Tenía el amor Para ir a dar Y para ir a apoyar A las mujeres Maltratadas Y abusadas Jenny amó A todas las personas Y Dios Nuestro Señor Jesucristo Igual Ama A todas las personas Nunca Permitas tú Que alguien Te diga Que Dios No te ama Porque la Biblia Dice que Dios Amó al mundo Y tú estás En el mundo ¿Tenemos que ser Perfectos? No Dios no está Buscando Perfección Dios no está Buscando Santurrones Dios no está Buscando Religiosos Dios está Buscando Personas Que tengamos Hombres Y mujeres Jóvenes Niños Niñas Y niños Que tengamos Un corazón Sincero Y le acabamos Decir Señor Te necesito Es el tiempo De dejar el orgullo Es el tiempo De dejar el enojo Quiero que Parparen así Le hagan ¿Pueden ver? Están bien chiquitos Mis ojos Pero ¿Pueden ver? Que le hagan así Porque así Se puede acabar La vida En un instante Y nosotros Tomamos la vida A la ligera No la aprovechamos Vivimos vidas Enojados Como familiares Pensando Que habrá un mañana Para poder pedir perdón Muchas veces El orgullo No nos permite Pedir perdón No nos permite Decir Te perdono Alguien me dijo Una vez por ahí El orgullo Es como el mal aliento Y dijeron Todos Saben Que traes mal aliento Menos tú Así es el orgullo Todos saben Que eres orgulloso Menos tú Y el orgullo Nos mantiene Personas amargadas Personas Enojadas Personas Personas Con rencor Personas Con enojo Personas Con tristeza Y dolor En nuestro corazón Es tiempo Es tiempo de dejar El orgullo ¿Por qué? Porque muchas veces Decimos Si va ella Yo no voy Si va él Yo tampoco voy Y son hermanos Y son familia Y son padres Personas Que se deben De amar La palabra Dios dice El amor Nunca deja de ser El amor Cubre multitud De pecados Mi hermano Hay que aprender A perdonar Hay que aprender A decir Te perdono Te pido perdón Perdóname Por ofenderte Ese es Amor De Dios Si Jenny Nos quería enseñar Algo Era que Podemos Perdonar Jenny ¿Cuántas veces No me perdonó A mí Tantas ofensas Que yo le hice Y pensé Nunca me voy a Perdonar Pero yo iba Con ella Y le decía Jenny Please forgive me Please Perdóname Y Jenny Tiene un corazón De que se enojaba Uno Dos días Una hora Dos horas Bien enojada Pero me decía I forgive you Because I love you Brother Not because you deserve it Si no Because I love you Y la voy a extrañar Hoy Es el día Para todos los que están aquí Para aprender a perdonar Hoy es el día Para aprender A pedir Perdón Hoy es el día Para dedicar nuestras vidas A un Dios Vivo Que nos trae paz Que nos trae gozo Que nos trae felicidad Que nos trae confianza Y fuerza Aún En medio De la tormenta Solamente Él Es el que nos tiene Fortalecidos Y después de eso Él ha puesto A ustedes Como fans Él ha puesto A ustedes Como amigos Para que nos den Ese apoyo Ha puesto A todos los pastores Ha puesto A todos los hermanos En Cristo Que oren por nosotros Y por eso Estamos firmes Estamos parados Aquí fuertes Por el amor Por las oraciones Por los restos De cada uno de ustedes Y gracias A cada uno De ustedes Gracias A los medios De comunicación Que se han mantenido Tan firme Tan respetuosos A cada uno de nosotros Gracias A todos los amigos A todos los que han ido A la casa A abrazarme A mantenernos firmes Y gracias Gracias por su amor Eso es amor De Dios Porque no nos conocen Solamente nos conocen Por los medios Pero ahora Hemos sentido Un abrazo Hemos sentido Una estrechada de mano Ustedes han llevado Allí sus velas Han llevado ustedes Allí todos Las fotos Y se los agradecemos Mucho Eso es Amor De Dios Aprendamos A compartir El amor de Dios Me preguntaron Alguien de los medios De comunicación Esta Navidad Será la misma Para ustedes Y no le contesté Pero me fui a pensar A la casa Con esa pregunta ¿Será esta Navidad Igual Para todos nosotros? Yo extrañaré A Jenny Extrañaré Sus Abrazos Sus besos Sus caricias Extrañaré Sus bromas Extrañaré Todo lo que Ella me decía Sus gritos A sus chiquillos Porque era fuerte En broma Le decía Te voy a arrancar Una oreja Pero en broma Y nosotros Escuchábamos Todo eso Todo eso Lo voy a extrañar Y voy a extrañar Su presencia En nuestro hogar Esta Navidad Voy a extrañar Allí su cuerpo Físico En nuestra casa Voy a extrañar Aún la ensalada De papas Que hace tan sabrosa Lo voy a extrañar Pero Jenny Hubiera querido Que nosotros Siguieramos Celebrando la Navidad Porque la Navidad Se trata más De eso Se trata De la familia Se trata De cuando celebramos El bello nacimiento Del Salvador del mundo Que vino a llevarse A Jenny Mis hermanos Y mis amigos Y la Navidad Será Igual Porque vamos A adorar Al Señor Con todo En su corazón Porque Jenny Está en nuestro corazón También Ella es Mi hermana Y es que escribí Una Yo no soy Yo soy escritor Yo soy pastor Pero Le voy a decir Estas palabritas A Jenny Que se llama Guárdame Un lugar No te enojes No te enojes Si me pongo A llorar Pero es que duele Tanto Tanto Que no me puedo Aguantar Porque cada día Que pasa La realidad Me inunda Más Y más Y debo Despedirme De ti Una vez Más Yo sé Que debes Ya de sentir Descanso Al ya no Tener el peso Del mundo En tus hombros Y ahora estoy Soñando Del día Que finalmente Pueda estar Contigo Ahí Guárdame Un lugar Jenny Guárdame Un lugar Que allí Estaré Pronto Llegaré Ya pregunté Las preguntas ¿Por qué? Y no he escuchado Respuesta Pienso que es Para después Mejor oro A mi Dios Y cada lágrima Que sale De mis ojos Agradezco Al Señor Por el tiempo Que te tuve aquí Quiero vivir Una vida Agradando a Dios Como tú lo agradaste Aprovechando el tiempo Así como tú Lo hiciste Quiero orar Una oración Así Como tú lo hiciste Jenny Ahora que tú me ganaste A estar con el Señor Y mirarlo tú Antes que yo Dile Que me aparte un lugar Ahí cerca Ahí cercas de ti Porque allí Estaré yo también Y muy pronto Llegaré Si tú sabes Si tú sabes Que quieres ver a Jenny Una vez más Arregla los enojos Hoy Actúa en el amor de Dios Arreglate con tu hermano Arreglate con tu hermano Arreglate con tu hermana Arreglate con tu familia Arreglate con tu padre Deja el orgullo Deja el enojo Y hoy Ve y dale un abrazo Para que tengan una verdadera Navidad Que Dios me les bendiga a todos Y sigan buscando de Dios Porque en esta vida No hay nada mejor Que buscar del Dios vivo Que te ama a ti Y me ama a mí Dios les bendiga Tal vez hoy es un día Muy doloroso para ti Como lo es para nosotros Tal vez te has de preguntar ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cuándo se acabará el dolor? Tal vez hoy has reconocido Que necesitas algo diferente En tu vida Te digo sinceramente Con todo mi corazón Y con todo lo que soy Que todas las respuestas Y todas las necesidades Que tienes Están en Jesucristo No me podría ir No nos podríamos ir De este lugar Sin ofrecerte Lo mejor Lo mejor que hemos conocido Y eso es el Señor Jesús Tal vez te sientes indigno Porque igual que todos nosotros Has cometido errores y pecados Pero nadie es perfecto Todos caemos De la gracia de Dios Todos en el pecado Y todos necesitamos Necesitamos un salvador No sé si tú sabes Pero tendrás una eternidad Y es en dos lugares Y hoy puede ser ese día Que puedes garantizar Llegar al cielo Y ver a Dios Y es a través de Jesucristo Jesucristo está sanando Nuestras heridas En este momento Jesucristo nos está fortaleciendo Nos está levantando Jesucristo tiene a mi hermano En sus manos Y yo quisiera Que cada uno De sus fanáticos Que las siguieron aquí en tierra Las sigan en el cielo Si hay alguien en este lugar O en ese televisor Si hay alguien Alguna persona Que solo levante su mano Y declare que necesita Ese Dios Que necesita esa ayuda Que necesita ese Jesucristo Por favor levante su mano Quisiera orar por usted Gracias Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Repita conmigo Señor Jesús Reconozco que he pecado Reconozco que te necesito Como mi salvador Sé que moriste en una cruz Y que resucitaste al tercer día Entra a mi corazón Como mi salvador Te hago el Señor De mi vida Y te llamo Mi Dios Gracias Señor Jesús Por perdonar mis pecados Y gracias por escribir Mi nombre en el libro De la vida En el nombre de Jesús Amén No les hemos presentado Una religión No hay ningún Nombre de religión Que estamos proclamando No hay ningún